¡Suscríbete al canal! Yo también escucho el Club de los 60. Las personas mayores necesitamos seguir teniendo ilusión de vivir. En los próximos minutos vamos a abordar asuntos que tú nos propones. ¿Qué tema nos proponen? Jesús Orobón, cuéntanos. Ricardo de León nos dice que le gustaría escuchar a algún profesional que le dé unas pautas claras y sencillas de por qué y cómo debe cuidarse para sentirse mejor en su día a día. Porque todo el mundo le dice qué debe comer, cuánto y cómo debería dormir, cómo se debe vestir antes de salir y a veces nos dice todo es muy contradictorio. Gracias Jesús y en especial a Ricardo por hacernos llegar sus dudas. Cuestiones que seguramente son compartidas por muchos de los que nos escuchan. Instituciones, espectros y las propias personas tenemos nuestras opiniones y valoraciones particulares sobre lo que es un estilo de vida saludable. Pero si hay algo en lo que la mayor parte de la sociedad estamos de acuerdo es en la afirmación que nos recuerda que Adoptar hábitos de vida saludable mejora nuestra calidad de vida. Ahora bien, esta afirmación tan evidente se convierte en algo convulso y controvertido cuando tratamos de llegar al fondo de esta cuestión. Habitualmente identificamos estilo de vida saludable con ejercicio físico, pero hay otras esferas que también tienen una gran influencia en nuestro bienestar cotidiano, de las que no siempre somos conscientes. Si les parece, abordamos este asunto tan interesante. Para intentar concretar y conocer más sobre esta cuestión está con nosotros Virtudes Niño Martín, enfermera de profesión, ya jubilada, quien durante más de 40 años ha trabajado en la sanidad pública de esta comunidad contribuyendo a la mejora del bienestar y la calidad de vida de tantos de nosotros. Además, ha formado en la universidad a muchos y muchas de las que hoy son profesionales de la salud. ¡Bienvenida, Virtudes! Muchas gracias, Concha. También contamos con la participación de Pauli, vecina de Medina del Campo, participante en actividades que le ayudan a cuidarse y mejorar sus hábitos para llevar una vida más saludable. ¡Bienvenida, Pauli! Muchas gracias, Concha, por haber contado conmigo. Bueno, Virtudes, aprovechando tu experiencia como formadora y como profesional de la sanidad, ¿cuáles son esos otros aspectos que influyen en nuestra salud, de los que no siempre somos conscientes y que tal vez descuidamos un poco? Bueno, pues muchas gracias, Concha. Tenemos que partir de la idea de que el envejecimiento es un proceso universal e irreversible, en el que se van a producir una serie de cambios en la composición corporal y en la funcionalidad de determinados órganos. La vejez no es una enfermedad, aunque el envejecimiento nos puede volver más frágiles. De ahí la importancia de cuidar esos hábitos de vida saludable para mejorar nuestra calidad. El verdadero reto es mantener una autonomía y una independencia a medida que vamos envejeciendo. Y vivir más años con mejor salud realmente es posible y se ha demostrado científicamente. Pero esto exige una responsabilidad y una implicación por parte de la persona que tiene que hacerse responsable de su cuidado y de su propia salud. Las áreas que generalmente se abordan cuando hablamos de envejecimiento saludable y de hábitos de vida son la eliminación de hábitos tóxicos, el ejercicio físico, el uso racional del medicamento, los factores de riesgo cardiovascular. Pero hay una serie de aspectos que, como tú indicabas, a veces descuidamos efectivamente y que son muy importantes para mantener esa calidad de vida, como son la alimentación y nutrición, el descanso y el sueño y cómo afrontar o cómo protegernos frente a las altas y bajas temperaturas. Nutrición, descanso, protección contra el frío y el calor. Virtudes me parece muy interesante y me gustaría profundizar un poco más en cada uno de estos temas, si te parece. Vamos a empezar por la alimentación, que es un aspecto fundamental a tener en cuenta cuando hablamos de cuidados. ¿Cómo y en qué influye la buena o la mala alimentación en nuestra salud y en cómo nos sentimos en nuestro día a día? Bueno, pues la alimentación tiene un fuerte impacto en la calidad de vida de las personas y se ha hablado bastante de los beneficios de la conocida dieta mediterránea o dieta anti-edad en el envejecimiento. Se ha observado que esta dieta disminuye en torno al 17% de la mortalidad global de las personas mayores. Luego, genera un gran impacto. ¿Cuáles son sus beneficios? Pues sus beneficios son muchos. Voy a enumerar algunos que me parecen que pueden ser interesantes, como puede ser el control de la tensión arterial, el que regula los niveles de glucosa y de colesterol, que disminuye el riesgo de infarto de miocardio, de infarto cerebral y de trombosis, que recupera la recuperación tras la cirugía o las fracturas, que reduce los ingresos hospitalarios y mejora la funcionalidad de los órganos y sistemas. Bueno, podríamos decir muchos más, pero creo que en esta enumeración están los más importantes. La mayoría de los estudios centran su importancia en que tiene que ser una dieta mediterránea, tiene que ser equilibrada, variada, con un valor calórico aproximado de 1.750 kilocalorías, basadas fundamentalmente en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, productos ricos en omega 3, como frutos secos, aceite de oliva o pescado azul, y sobre todo, y también con una ingesta adecuada de líquidos, aproximadamente dos litros de agua debemos de beber al día, bueno, de agua o de líquidos en general. Es muy importante tenerlo en cuenta porque en las personas mayores se reduce esa aportación. Por el contrario, esos serían los beneficios, pero por el contrario tendríamos la malnutrición. La malnutrición se va a producir generalmente en las personas mayores un problema por la falta de ingesta de alimentos. Esta malnutrición va a generar un aumento progresivo de las enfermedades, va a contribuir a la aparición de la fragilidad y de la sarcopenia y se va a asociar a un riesgo de mortalidad y a una reducción de la supervivencia. Pero la malnutrición puede ser por exceso o por defecto. Si es por defecto, es lo que vamos a llamar desnutrición y es el resultado de la ingesta insuficiente de nutrientes para cubrir esas necesidades fisiológicas. Se han descrito varios factores de riesgo que van a producir una malnutrición por defecto, como es la propia edad, la edad avanzada, la pérdida del gusto y del olfato, la polimedicación, los problemas dentales, pero también problemas económicos, problemas sociales o el aislamiento social y la soledad no deseada. Y por el contrario, tendríamos la malnutrición por exceso, que sería la obesidad. Se ha visto que índices de masa corporal por encima de 30, incluso de 35, que es la llamada obesidad mórbida, va a producir un aumento del riesgo cardiovascular, va a limitar la movilidad y se va a asociar a una pérdida de masa muscular y fragilidad. De ahí la importancia de vigilar esa alimentación y de cuidarla. Muy bien. El sueño y el descanso son dos de los grandes olvidados cuando hablamos de cuidados. A medida que cumplimos años, parecemos aceptar que es inevitable que pierdan calidad y lo restamos importancia. Pero, virtudes, ¿es realmente inevitable que el sueño y el descanso empeoren con la edad? ¿Cómo nos puede afectar la mala calidad del sueño o el descanso inapropiado? Pues, efectivamente, a partir de los 60 años, el sueño se redistribuye a lo largo de 24 horas produciendo un sueño fraccionado. Aproximadamente unas 6 horas por la noche y una hora y media por la mañana. Y también hay que decir que es un sueño mucho más ligero y presenta continuos despertares nocturnos. Se ha visto que se reduce el tiempo total del sueño y la calidad del sueño, y sobre todo la fase REM, que es cuando entramos en sueño profundo, también está disminuida. Disminuye, por tanto, su capacidad reparadora, que es muy importante. Y me preguntas que, ¿cómo nos puede afectar la mala calidad del sueño o el descanso? Pues, hay que decir que en la sociedad actual en la que vivimos muy deprisa existe una preocupación creciente por descansar y por dormir adecuadamente, pero lo hacemos de forma muy rápida. Y aparecen diferentes trastornos. El trastorno más importante que se produce del sueño, hay muchos trastornos y alteraciones del sueño, pero el más importante es el insomnio. De tal forma que el 50% de los pacientes que acuden a la consulta de atención primaria o a las unidades del sueño, lo consultan por ese trastorno. Y, ¿cómo nos puede afectar? Pues, se acompaña generalmente de un malestar o una alteración en nuestra esfera física, nuestra esfera psicológica, nuestra esfera social y nuestra esfera conductual. ¿Cómo se traduce? Pues, en fatiga. Generalmente aparece una fatiga, un cansancio, que a veces suele ir acompañado de depresión, de una solorencia diurna, de una disminución de la capacidad para realizar el ejercicio y aparece tensión, cefaleas o síntomas gastrointestinales. Las personas mayores somos muy susceptibles a padecer insomnio por varias razones. Una de ellas, por la propia jubilación. Es decir, la jubilación, la institucionalización, la viudez o la hospitalización reciente o la pérdida de seres queridos nos van a producir alteraciones del sueño. Incluso la polifarmacia o los efectos secundarios de la misma van a producir esas alteraciones en el patrón del sueño. Incluso, sí que me gustaría apuntar, por ejemplo, que la nisturia, ¿no? Que el levantarse por la noche varias veces al baño va a producir, que está producida a veces por la ingesta de determinados medicamentos de diuréticos que tomamos, pues nos van a producir una alteración también en ese trastorno del sueño. Lo más importante que tenemos que hacer es mantener una buena higiene del sueño, mantener un horario fijo para acostarnos y levantarnos, controlar los estímulos, es decir, adecuar que hay que emplear la cama y el dormitorio para ir a descansar y a dormir. Que no hay que permanecer más de 20 minutos despiertos en la cama, que si no cogemos el sueño nos tenemos que levantar. Y que hay que evitar realizar algunas actividades dentro de la cama, como ver la televisión, escuchar la radio, comer, hablar por teléfono o a veces discutir. Todo eso hay que intentar evitarlo, ¿no? Y evitar las siestas durante el día. Ya sé que estamos en España y que la siesta es inevitable, pero no podemos aumentar la siesta, que hay gente que se va a dormir a la siesta y se mete en la cama y está dos horas. No, no hay que superar los 30 minutos. Por lo tanto, bueno, habría muchísimas más cosas que apuntar al respecto, pero creo que es muy importante mantener una buena higiene del sueño para evitar que tengamos un mal despertar. Perfecto. El último de los ámbitos de cuidados que nos has mencionado es la protección contra el frío y el calor. La influencia de la temperatura en nuestro bienestar puede resultar algo poco conocido, en lo que seguramente las personas no reparan de forma habitual. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues durante el proceso del envejecimiento la piel se va adelgazando y el sistema regulador se ve afectado. Por lo tanto, se altera la termorregulación. Esto hace que el cuerpo no responda correctamente a la presencia o la exposición de cambios bruscos de temperatura. Así, por ejemplo, con motivo de la llegada del verano, los golpes de calor, hay que tener en cuenta que las personas mayores no tenemos la sensación de sed y, por lo tanto, no vemos la necesidad de tomar agua y, por lo tanto, sufrimos con más facilidad una deshidratación. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado al respecto cuando tenemos temperaturas muy extremas. Y con el frío, pues con el frío generamos menos calor y, además, tenemos mayor facilidad para perderlo, ya que se produce una vasoconstricción en respuesta a esas bajas temperaturas. Por lo tanto, el frío, además, empeora sustancialmente el sistema circulatorio y el sistema respiratorio, con lo cual vamos a sufrir alguna descompensación en esos aspectos. Y hay que decir también que el frío favorece que las plaquetas se agrupen y que se espesen y, por lo tanto, favorezca la aparición de infarto de miocardio y de infarto cerebral. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos y protegernos contra el frío y evitar perder ese poco calor que podamos tener. Conservar. Muy bien. Hay algunas situaciones en las que es especialmente importante que prestemos atención a estos aspectos de los que nos has hablado. Hospitalizaciones, convalescencias, enfermedades. ¿Qué podemos decirles a las personas que están viviendo alguna de estas circunstancias más específicas? Pues yo les diría que sigan escrupulosamente las indicaciones que marca el informe médico y de enfermería cuando salen del hospital. Es bien conocido que hay pacientes que han tenido que sufrir intervenciones quirúrgicas, estancias prolongadas, y que en ocasiones incluso se les ha dado de alta con úlceras por presión, donde hay gran destrucción de tejido tisular. Eso obliga a que en estos procesos haya que incrementar la alimentación en proteínas. Por lo tanto, es muy importante que la persona siga escrupulosamente esas indicaciones que le ha dado el especialista para, de alguna manera, asegurar la ingesta de esas proteínas. Algunos pacientes, pero sobre todo las familias, suelen solicitar que se les den suplementos calóricos proteicos. Si es que mi padre, mi madre, mi familiar está débil y entonces a lo mejor hay que darle vitaminas o algún suplemento. Es verdad que los suplementos calóricos y proteicos ayudan a mejorar, pero no se puede, también hay que decir que no se puede generalizar o dar de forma indiscriminada. Tiene que ser con una prescripción facultativa. Entonces, yo sí que suelo recomendar que en estas situaciones hay que ponerse en manos de su enfermera y del médico de familia que les vaya a guiar y va a proceder en cada caso a lo que realmente necesitan. Las personas a lo largo de nuestra vida nos vamos preocupando de cuidar nuestra salud y bienestar como sigue haciendo Pauli que se apunta a todos los talleres o actividades que puede para conocer más sobre hábitos de vida saludables. Nos has comentado que has participado en talleres como Despertar con una sonrisa o Alimenta tu bienestar. ¿Por qué te animaste a participar en este tipo de actividades? Porque se aprende mucho. La salud, lo primero. Para mí es lo más principal. La alimentación, lo segundo. Una buena alimentación es muy positivo. El sueño reparador me deja estar activa a lo largo del día y participar me ayudó a saber muchas cosas más y hacer muchas amistades nuevas. De todas las cosas que has aprendido en estos talleres, ¿cuáles son las recomendaciones que más fácil te ha resultado seguir? En los talleres aprendí que era conveniente hacer cinco comidas al día. Eso es lo primero. Y que luego estuvieras activa durante el día y no estuvieras sentada viendo la televisión todo el día o cosas por el estilo que a media mañana te comieras una fruta, salieras un poquito a caminar o a las actividades de los jubilados, que hay muchas, llegar a la hora de comer, comer, relajarte como 10 minutos o un cuarto de hora. Pienso que la siesta con 15 minutos te vale porque si te vas relajando cada día más y te llegas a dormir una hora, por la noche no concentras el sueño igual, porque estás más despierta. Y volver otra vez a salir y a caminar, a pensar en cosas buenas, porque eso es muy bueno para la salud, estar activa durante el día y relacionarte con personas y caminar con ellas. ¿Hay alguna que no haya sido capaz de llevar a la práctica o que no te haya gustado? Hombre, si no me ha gustado hay que hacer la práctica y hacerla y a lo mejor a la larga te quedas con ello y te gusta, porque yo soy así, tengo que probarlo primero, es igual que una comida, si no te gusta la tienes que probar. Las verduras, por ejemplo, hay muchas maneras de comerlas, si no te gustan de una manera tienes que probar con otra y a lo mejor te quedas con la que menos pensabas que te iba a gustar. O sea que hay que probarlo. Y puedes dar la opinión, pues igual en esto. Virtudes, Pauli, muchísimas gracias a las dos por acompañarnos y compartir con nosotros vuestro conocimiento y experiencias sobre un tema tan interesante. Muchas gracias, Concha, ha sido un verdadero placer hablar de los hábitos saludables. Lo mismo te comento, muchísimas gracias por todo. Así terminamos. En este podcast hemos hablado de hábitos de vida saludables y estas son algunas de las principales ideas que nos ha transmitido nuestra colaboradora y que te pueden interesar recordar. El hecho de crear una serie de hábitos para seguir en el día a día es fundamental para mejorar la calidad de vida. Es preciso fomentar una dieta mediterránea equilibrada que se ajuste a las necesidades de cada momento de la vida. El sueño y el descanso no solo sirven para que nuestro cuerpo descanse, también es muy útil para que nuestro cerebro module algunas de sus funciones. Es importante dormir siete horas al día, asociar el uso de la cama y del dormitorio solo con la actividad de dormir, levantarse de la cama si pasan más de 20 minutos sin dormir y levantarse a una hora constante. La sensación de sed disminuye con la edad y la deshidratación y resistencia a las temperaturas extremas incide en mayor medida. Cuida tu dieta para favorecer la producción de energía calorífica y mantener la actividad física. Este podcast lo podrás escuchar cuando quieras en el apartado de servicios sociales de la web de la Junta de Castilla y León www.jcl.es y en las principales plataformas de escucha de podcast. Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amistades. Te lo van a agradecer y nosotros también. Gracias por haberte sumado a nuestro podcast. Y si quieres proponer un tema para un próximo episodio, busca nuestro micrófono, el de este podcast, el podcast de nuestro club, el Club de los 60. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo, queridos y queridas.